Y ahora vámonos con la Queen, Victoria Rufo. A ver, te cuento. Primero que nada, primero que nada, ¿verdad que con el paso de los días se está confirmando que no se está divorciando? ¿Verdad que teníamos razón de que un ser maligno lo inventó? ¿Verdad? Totalmente. Exacto. Y de hecho, pues, va a ser embajador en este Noruega, ¿no? Se dice mucho. Omar Fayad. Es que se nos va la Queen. Entonces, parece que sí, parece que sí. Todo indica que sí. Y déjame contarte una cosa. Yo, que soy como muy metiche. Sí, se sabe que soy metiche. Sí, se te nota de lejos. Pues resulta que me han dado metiendo ahí en, ahí, allí, 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 en Telemundo. Han dado yo ahí muy metichón. Porque se me hace muy raro que Victoria Rufo da pocas entrevistas. O sea, por no decir ninguna. Muy pocas. Es que la otra edad, yo dije, cuento como cuatro en los últimos cinco años y una de esas es la de este canal. Sí. ¿No? Realmente no le gusta dar entrevistas. Realmente la da cuando tiene un aprecio hacia la persona. Sí. Esa es la realidad. Entonces, yo lo que veo es que, y por lo que, es que ya sabes que no falta quien anda por ahí en Telemundo y te cuenta, parece que sí le están coqueteando. Si la quieren. Claro. Pues es que aparte se veía bien contenta en la entrevista. La trataron re bien. Le preguntaron del divorcio, pero con pincitas así. Sí. Y no me han sabido decir exactamente para qué. O sea, yo no tengo todavía así como el dato de es una novela o es esto. Pero yo, ya sabes que mi mente, pues es muy macabrilla, ¿no? Es muy macabra. Muy macabrilla. Pienso que una opción, siento que no va a ser una novela. Entonces. No sé por qué presiento que la quieren para el reality de cocina. Tú creas, chiquita. Oye, si tuvieron a estrellas como Gaby Spani. Y si cocina la cocina. Eso sí te lo pasó a deber. No sé. Pero yo, este, pienso y digo, pues es que sería perfecta para el programa de cocina. O sea, es una figura. ¿No viste la, la, el, el, el? El, no sé si es que ha hecho armado lo que, no, si era armado. Eugenio Derbez en El Gordo y la Flaca. Hablando del divorcio de la Queen. Que estuvo. Sí, que yo digo que ni se ría tanto capaz que el que se termina divorciando es él. Pues ya ves que la mujer siempre está, la pasa llorando en el reality. Bueno. Pues la Queen también le gusta el ya. Ah, bueno, pero mi, mi Queen en las, en las novelas. En las novelas. Las novelas. Pero bueno, a ver. Volvamos. Rewind. La Queen no cocina, dice Mia Splane. Ah, ¿y eso qué? Polo Morín dijo en el programa de los pasteles, no había hecho un solo pastel en su vida. No. Y fue el tercer lugar. No, segundo lugar. Ahí aprenden, entonces. Es que les ponen maestro. Yo cuando hace, el año pasado, o este, ya ni me acuerdo, platiqué con Sara Corrales. Corrales, claro. Ella me contó que estaba tomando clases todos los días, que era pesadísimo porque, das de cuenta, grababan en el transcurso del día, desde la mañana, y luego en la tarde, córrele a las clases hasta la noche. Y así se mantuvo por meses. O sea, que Sara Corrales y todos los que han estado en estos realities ya saben cocinar porque les enseñan a cocinar. Entonces, ese no es problema. Ese no es. El problema es que, el problema es que acepte. Ese es el asunto. Porque, realmente, el reto, siento que cualquier persona lo puede cumplir. ¿Ok? Entonces, volvamos al punto. Victoria Rufo, creo yo, la están buscando en Telemundo. Díganme, loco. Llámenme como quieran. Pero yo, ahí les dejo el chisme. María de los Ángeles, ¿cómo estás, Mari? Dice, ay, no, pobre Queen, se nos va a congelar en Noruega. Oye, no, está pesado, ¿verdad? Sí está pesado porque creo que nada más hay como que oscurece bien temprano y como que realmente siempre se hace frío. Ay, pues sí, pero pues con su esposo, ¿cuál frío? Y en el lujo y en el no sé qué. Y en el lujo y en el confort. Pues que se pase unos mesecitos allá y ahí ya se regrese. La Rufo solo para las novelas, dice la usurpara. No, 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 no. Gaby Spanik también nomás era de telenovelas y ahora es puro realista. Ah, exactamente. Laura Zapata. Aparte sería súper padre y divertido. Sí, porque veríamos a, no la veríamos llorando, bueno. Le conoceríamos su lado, este, cómico y chistoso que tiene, porque es muy chistosa, entonces siento que estaría padre. O capaz que no sale villana como las patas. En una de esas, haciéndole maldades a todos. Viendo llorar, la vimos llorar toda la vida y de repente. Ahí le quemó, quemándole los frijoles a los otros. Echándole sal a los frijoles de los demás, pero demás. Ándale, estaría genial. Yo digo, ahora, esa es una sugerencia del Alexito. Diga. Que los fans de mi Queen, que además son esos fans para que veas si son bien chinos, que se manifiesten en redes, hagan un batallón, o sea, encendan las redes y la pidan. Ya que anda tanto en Telemundo, la pidan para el reality. Pues, no, yo a mí me gustaría más en, porque a mí no me gustan tanto, yo a mí me gustaría como en un Siempre Reinas. Ay, pero no existe ahí, fíjate. Ahí te lo paso a deber. Aparte. Si todos se piratean de todas las. Aparte, este, yo pues sí soy muy fan de los programas de cocina, entonces a mí sí me gustaría ver. Así como secretos de villanas, secretos de protagonistas. ¿Y por qué no? Uy, uy, pues. Felipe Rubio nos manda diez dolarotes. Recuerdo muy especial a la telenovela Victoria. Fue una etapa muy bonita de mi vida. Ojalá regrese a Telemundo. Pues es que nunca se ha ido. Bueno, yo creo que habla de Telemundo. A la victoria, regrese a Telemundo a hacer otra cosa. Este, pues una novela estaría padre, pero ahorita, ¿por qué yo me atrevo a decir que no va a ser de novelas? Porque ahorita desmantelaron todo lo que fue lo de telenovelas. Ahorita hay un problemón en Telemundo. Por eso, Angélica Rivera, no sé si supiste. Que ya le cancelaron. Danilo. Danilo lo dijo. O sea, Danilo estuvo en el foro con ella grabando y ya iban avanzados y desmantelaron toda el área de telenovelas porque no están funcionando. Entonces, como que apenas van a volver a llamar gente y todo. Entonces, no creo que sea para las novelas. Yo digo que más bien es para otra cosa. Dice, deja de la rufo llorando hasta porque está picando los tomates. Deja los tomates, la cebolla. Ay, la cebolla, ¿verdad? Haga las cebollas. Bueno. Y pues a propósito de Victoria Rufo, la Queen, te gustaría volverla a ver en Telemundo más de dos mil votos. El 51% dice que sí y el 49% dice que no. Bueno, yo les dejo ahí el chisme. Hagan con él lo que quieran.